Los sentimientos de lo que es América Latina, porque al final de cuentas somos uno solo, ¿no? Un mismo corazón, un mismo color de piel, una misma sensibilidad y que es lo que nos une como hermanos, ¿no? Sus hermanitos los Saskis, les decimos que los queremos desde esta feria majestuosa, llena de colores, llena de humanidad, llena de vida. Los Saskis, les mandamos un grandioso saludo. Ahora que hablamos de hermanar a las Américas, que hablamos del sentimiento en común, el día de ayer y hoy es un día muy triste para los latinoamericanos, perdimos... ¿Qué mensaje podemos decir en ese sentido también en torno a García Márquez? Pues García Márquez, hombre. ¿Cómo respira como músicos? Pues en sus escritos, en sus cuentos cortos, en sus libros. Pero yo creo que dentro de todo esto hay mucho de lo que somos nosotros, ¿no? Habla del barrio, del pueblo, de la gente, gente humilde y de las problemáticas y de la esencia de la gente y eso es algo que a nosotros, o por lo menos en lo particular, me ha gustado mucho. La verdad que estamos muy, pues, muy tristes, ¿no? De verdad, de repente dice uno, bueno, pues uno más, uno menos, pero pensando en alguien que nos dejó estas joyas pudiendo y sabiendo que pudo haber hecho mucho más, ¿verdad? La verdad, nos identificamos mucho con Latinoamérica. Rogelio, Macondo, ¿no? Nosotros como músicos de calle, porque así empezamos los asquis, miles de veces cantamos Macondo, ¿no? Y pues Macondo es el pueblo donde se desarrolla 100 años de soledad. Y la canción de Macondo, que la dio a conocer, este, también un ícono de la música latinoamericana, orgullosamente mexicano, Oscar Chávez, habla de todo lo que es la novela y pues... ¿Traen alguna versión ustedes como homenaje? Pues fíjate que no, honesto y sinceramente, pero la verdad que lo podemos hacer, ¿no? Porque si estamos capacitados lo vamos a intentar, ¿por qué no? Yo me sentí triste también, Don Cheo Feliciano falleció, dos personalidades de América Latina para el mundo, uno cantante, por supuesto Don Cheo, que Dios lo tenga en gloria, por supuesto el buen Gabo, que a través de su lírica nos transmitió lo que es Colombia y lo que es América Latina. Enamorado de México, él escribió 100 años de soledad en un barrio de México que se llama San Angelín. Enamorado de México, siempre estuvo agradecido con nuestro país y yo lo quiero mencionar, y desde Aracataca para el mundo entero, Gabriel García Márquez, que Dios lo tenga en su gloria y por todo lo que nos... El legado que nos ha dado, 100 años de soledad es la segunda novela, después del Quijote de la Mancha, con más traducciones a diversos idiomas. Así que imagínense, un latinoamericano que logra eso, un latinoamericano que en sus palabras últimas que dijo, que por ahí me enviaron y se me quedaron súper grabadas, agradecí a la vida y a lo simple de la vida, a que uno mismo se la hace compleja muchas veces, y que es cierto, ¿no? La vida es para vivirla de una manera tranquila, de una manera sencilla, y como él dijo, de una manera intensa, ¿no? Porque no se puede dejar de amar, no se puede dejar de tener un corazón joven. Entonces, que Dios bendiga a Cheo Feliciano y a Gabo García Márquez, entrañables latinoamericanos, y que Dios de seguro los tiene su gloria gozando de su voz y gozando de todo lo bello que escribió. Es un honor que platiquen con nosotros, lamentablemente el público ya los exige, también exige su derecho de escuchar su música, de exigirlos también en el escenario, pues entiendo que se tienen que ir al escenario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Latinoamérica, un beso para todos ustedes, Dios los bendiga donde quiera que estén. Yo también, José Cortés, un servidor, y con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, que su corazón sea siempre joven, que también siempre tengan sueños, y un abrazo para todos. Les dedicamos nuestra actuación a América Latina entera, y sobre todo a la gente que está aquí apoyándonos a pesar de la lluvia. Que Dios bendiga. Yo quisiera que invitemos un aplauso para el maestro Gabriel García Márquez, que falleció ayer. Palabras bonitas, y desde la cantaja para el mundo entero, Gabriel García Márquez. Si por un instante, si por un instante Dios olvidara de que soy una marioneta de trampo, y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero definitivamente pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas simples, no por lo que valen, sino por lo que significan. Palabras bonitas, y un aplauso bonito hombre, para todos los presentes. Los queremos mucho. Vamos adelante, vamos a hacer otras canciones, porque ustedes se lo merecen. Gracias a las personas que invitaron a participar aquí en este teatro del pueblo. La siguiente canción es bonita, se llama Te daré una rosa. Queremos dedicársela con todo el amor del mundo. Para todas las rosas, para todas las mujeres aquí presentes. Gracias.